Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos en vivo, KQ 94.5 sin filtro radio show, cuando el reloj marca exactamente las 6 y 46 de la tarde de este lunes, de este lunes, de una cosa, hay unos temitas, unos temitas que uno debe tocarlo, ¿no? Mariachi, las redes sociales, el celular, traiciona a uno con imágenes. Bastante. O sea, ¿te ha pasado que tú envías imágenes o publicas imágenes que no era la de vida, la adecuada, la que tú esperabas? Esta mañana puse un huevo yo. ¿Esta mañana? Por estar grabando un buenos días, no salieron esos buenos días, mañana los voy a subir y editado. Bueno, parece simple. Un buen día y salió una teta de una gente. No, no me di cuenta. Que yo siento que tú has ido administrando un poco los likes. Totalmente, tengo un mes que no hago un like. Un mes. Ya noche, un like, por favor. Anoche. ¿A mí? No, a ti. De un guitarra ajeno, pero del mío no. Ajá. Por ahí no hago nada. ¿Qué me salió a mí, Marieta y Buda? No, de ahí no hago nada. No, hay que darle hackean también la cuenta y eso. Ah, todos los días hackean. Hay cosas. No hago nada por ahí. Yo, Chiba me prohibió hacer cosas que no podía hacer. Tommy, ¿ese tipo de huevo es común? Como que la gente publique cosas sin querer o que envíe cosas a alguien sin querer. A veces las filtran. Yo le mandé a mi papá. Yo insultando a un buga. A mi papá. Ay, Dios mío. ¿Qué hablo? A mi papá. Diablo, Tommy. No, no, Tommy. Pero tú te vas a morir en ese momento. No. No, porque papi dime. Papi se va a curar toda. Mira. ¿Y qué te dijo? Muchacho. No, no soy yo, muchacho. Mira, hay gente que a veces filtran cosas. Y ahí papi, perdón. Por sonido. Filtran cosas. Ajá. Yo no acepto ni permito que ninguna mujer me mande fotos de que mira cómo yo estoy. Esto es tuyo. Nada de eso. No. Porque yo le tengo miedo a mi celular. ¿Ahora? No, no, no. Ahora. Ahora hay de par de huevitos que se han puesto en la vida. Y está fácil que ponerte un gancho a ti. Yo otro poco esta noche le gancho. No, no. Yo pongo una tipa. Yo pongo una tipa que... Ven, dale esto. Y te apuesto que caes. ¿Tú crees? Eso era antes. ¿Quieres que haga la prueba? No, no. No, no. Está bien, está bien. Vamos a protegerlo. Vamos a protegerlo. Está firmando con marcas y eso. Renovando contratos. Hay que protegerlo al hombre. De chiva ahora. No, hay que protegerlo. Y yo le cerró. Sí, tiene que cuidarme. Entiendo que hay mucha gente que filtran información para el sonido, para buscar sonido. Muchos. Oh. Amigos tuyos y míos los filtran. Dije que, ay, yo no sabía. Pero mira, Alexander, el otro filtro una carta de la niña. Dije sin querer. Dije que, ay, qué... Ah, ¿ya dijo que fue sin querer? Sí, dije que sin querer. No, no sabía. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Por ejemplo, los gran medios de famosos filtran cosas de que se hacen viral por accidente. Bueno, en el chat de este programa, anoche, antes de anoche, de repente llega una imagen enviada por uno de los integrantes de este show y la envían ahí, de Caro Brito, del Instagram de Caro Brito, de una de las historias de Caro Brito. Oh. Yo, yo tengo una opción en mi celular, que las imágenes no se descargan inmediatamente. Mi celular tiene un tema de memoria. Atención, Omar. ¿Eh? Omar. Omar, con acceso. Eso está casi resuelto. ¿Yo? Sí, sí, no. Entonces, mi celular no tiene tanta capacidad con la memoria. ¿Dónde es ese? Tengo un tema, que es de una máquina. De nuevo. Ese es el Samsung 21. Ese 21. Bueno. No, yo me quedé en iPhone. No, no, no. Yo tengo un tema con descargar imágenes. O sea, si tú me envías una imagen y yo le puse una opción de que no se descargue inmediatamente. Está ahí y yo decido. Cuando veo que envían una imagen, digo, ¿y qué será esto? Cuando veo entonces las reacciones de ustedes, incluyendo la de Santiago Matías, digo, ¿y qué sería? Déjame ver. ¡Oh! Caro Brito. Ay. Una imagen. Parece ser que era una videollamada donde un hombre se está masturbando. Vamos a decirlo. Un hombre eyaculó. Exacto. Con Caro ahí. Ahí estaba como el resultado final. Ajá. Bien. ¿Dónde yo estaba? Que yo no vi eso. Ahí estaba. Pero tú estás hecha. Sí, pero no la vi. Para que tú veas lo loco que estaba. Es que David camina y te desechaba ahora. Lo loco que estaba yo. ¿Y la vi con esa foto para él? Sí. Este fin de semana estaba yo ahí. ¿A mí la gusta? Eh, David un patito. Uf, pero ahora, mándenmela para mí. Ay, David. Con el que menos se puede relajar con ese, que soy más odiosón. ¿Y ella cómo estaba? ¿Qué hace? Ella tenía una cara como de... Es que esto, miré la cara de ella. Ay, ese amigo mío. De lo que ella es. La cara de ella, ¿de qué era? De lo que ella es, una leather. Ya. Ay, ese amigo mío. Ella tiene una cara un tanto excitada. Sí. Perversa. El tipo entregó. El tipo entregó lo de él. ¿Qué gana una mujer haciendo el capture y eso? Ellas. Yo te voy a hablar de ellas. No de ella, no. Ellas para después entonces manipular. Ay. Tommy. Todas lo hacen. Todas, ¿eh? Tommy, Tommy. Pero mírame, pero mírame. Todas lo hacen, ¿eh? Todos los cuerpos del medio lo hacen. Manipuladoras. Se ponen con los tigres. Después que el tigre está alto y Dios va. Entonces, amenazan. Ey, pero no son todas. Amenazan. Y mira lo que tengo aquí. ¿Eh? Se las conozco todas. Y a ti también te la han hecho. Claro. Pues entonces dime, bebé. Tú me has salvado la vida y tú me has cuidado. Me has protegido. Tú no, porque te lo paro en eso. Ok, entonces. Entonces, entonces, entonces. Sí, 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 sí. Usted vio la cara de Caro Brito. Usted dice que se veía la cara de ella. Perversa. Perversa. Lo que ella es. No, sorprendida. Ay, sorprendida por el lejato. Como loco. Dios mío, espérate, espérate. Me informan hoy que ella, Ali David, le confirmó que ciertamente eso sucedió, que fue una imagen que se le escapó. Y tienes que confirmarlo. ¿Cuánto es tu nombre ahí? Pero bueno. Caro Brito, es tu página. Tomi, no, no, es que existe montaje también. Yo conociendo. A mí me parece. No sé ningún monumento. Robert, Robert, tú estás hoy perdido, ¿eh? Hey, por qué. Perdido, no. ¿Por qué la hoja? Tú estás perdiendo tu credibilidad. Señor. Te lo vas a sacar de aquí, ¿eh? Pero escúchame, que eso está ahí casi cuarto. Pero una cosa, Tomi. Escúchame a mí, Tomi. Escúchame a mí. No. Tomi, escúchame a mí. Lo que te quiero decir es, existe el montaje mariachi y a veces a figuras como Caro Brito se le quiere hacer una maldad. Claro. Y yo conociéndola a ella, yo dije, le quiero hacer una maldad, hasta que me informaron que ella conversó con Ali David hoy y le confirmó todo. Que ciertamente sí. Y que fue sin querer. Que fue una imagen que se le escapó. Sí. Que fue sin querer y como que esa es su pareja actual. Aunque también informa como que el tipo ha casado. Ah, ¿él es casado? Pero también. ¿Él es casado? No, yo no sé. Ah, pues es el tipo. ¿Él es casado? Yo no sé si era casado. No, ustedes filtran. Ah. Pero también decían, comenzó a especularse de que era el DJ Aboni. Se descartó. Sí, pero no, nada que ve. Ok. ¿Qué va a pasar con eso y por qué se dan esas cosas, Tomi? Se filtró sin querer. Porque yo a mí, yo creo, a mí me parece, para ayudarle un poco, que ella por estar publicando algo, se le dio el toque a esa foto sin querer y fue lo que salió. Y después ella lo vio. ¡Ay! Y lo quitó automáticamente. Porque de los captures, ellas todas lo hacen los captures. De todo. De todo para después usarlo a su favor. En contra de alguien. Todas lo hacen. Óyeme. Todas. No hay una que no. Todas lo hacen. Entonces, a mí me parece que fue... ¿Tú crees que tengan captura mía? Que ese fue el asunto, perdón. ¿Tú crees que me hayan hecho alguna captura a mí? Mía se peda. No, a mí, a mí. Sí, claro. Te han hecho captura, a mí me mandó captura tuya. Pero no haciendo nada malo. En la iglesia, tú sabes. Compartiendo. En la iglesia. La verdad que estos blogs que cogen de todo. Dando el diezmo. Sigue, Tomi, sigue, Tomi. Bebiendo vino. ¿No te han mandado bebiendo vino? Bebiendo otra cosa. ¡Oh, pi! Ah, sigue, Tomi. Whisky, whisky. Ya me fue por tal... Lo que te digo es que... Para ti no te sorprende nada de eso. De los coros de aquí del medio, no. No, ni nada. A mí no me sorprende nada, Rob. Es que yo las he visto a ellas en todas las facetas. No, tú te has preparado para lo peor también. Tú quieres lo peor también. No, no. Tú estás mal. No, no, no. Muy dramático. Lo que pasa es que ellas son lo peor. Oh. Sencillamente es eso. La cosa más grande que tú te puedas imaginar, imagínatelas, que son reales. Díganle, Amelia, que venga medio segundo. Dile, tú tienes el número de ellas. Sí, que tengo un tema que... Ella llevó el teléfono. Amelia tiene mucho que decir de este. ¿Qué quiere estar escuchando el programa? Se escuchará. Ellos tendrán esos puestos. Ella se llevó el micrófono para allá abajo. Ella lo llevó. De diablo, de diablo. Entonces, una cosa... Oye, entonces son de... Una cosa, Tommy. Mariachi explica que también hay algunas figuras que le quieren hacer daño. Claro. Sobre todo los que le quieren daño. Aquí las que hacen daño son los hombres, no los hombres a ellas, ¿eh? Hay muchos tigres. Relájate. Hay muchos palomos también en la avenida. No te defendiendo tú también a la clase tuya. ¿Cuál es la clase mía? ¿Los tigres? Los tigres. No, claro. Hay muchos tigres también aquí, palomos, que no se han besado con una mujer y ya están diciendo que le están... Le estoy dando a esta. Los tigres que me están escuchando saben lo que estoy hablando. Aquí hay gente que no tienen el número de teléfono. Tú te puedes pensar. A mí me dicen que Maretis no es un captura hablando con una tipa. Yo digo, bueno, es un hombre. Son personas así de desinvergüenzas. Las mujeres haciéndolo, ¿para qué? ¿Para qué lo están haciendo? Para después, para cuando venga la hora cero. Entonces, toma. Entonces, dime. Dame. Dame esto. Quizás hacen eso para guardar un bonito momento. Sobre todo ese. Oigan, 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 oigan. En su celular. Ese momento. Mujer que me quiera distorsionar a mí. Dice, mira, voy a sacar esto al aire. Haga lo que usted quiera. Exacto. Bueno, porque usted es así. Pero hay tigres que se desniegan de las cosas. ¿Y qué van a hacer las pobres mujeres? Eso. Ah, que no. Y esto, mi amor. A su esposa. Y esto, mi amor. Y esto. Ahí es, Robert. ¿Qué dime? Yo tenía una... Tú sabes quién yo tenía. Y esa mujer la dan para hacer ese ridículo. No, no, no. El tigre escribió a todas las páginas. ¿Por qué no publicar con la cara de él? En mi tiempo en Nueva York. Ay, hombre. Fue gris. Una parte de Nueva York fue gris. Blaver ni lo sabe. Yo tenía un personaje que siempre dice que se filtraban fotos. Yo encuadro en una cama. No. Sí. Yo, de que yo llegaba a humado, siempre dice que se filtraba una vaina. Pero al final ella le ponía que mi hombre, míralo dónde está. Sabiendo ella que yo no podía estar en ese lugar. No mencioné el nombre. Yo le mencioné el nombre. Es de la rubia. Es rubia, no es negra. Yo sigo hablando. ¿Aruza? Tú te pones nervioso. No, esa era ridícula. Sigue hablando. Esa era fue ridícula. Eso fue muy ridícula. María, y entonces tú en Nueva York. No, ridículos son los dos. Ustedes son los públicos. O sea, están un día comiendo en un sitio, están peleando. Y están con botella. No, caro brito, caro brito, ¿eh? Que estamos aquí. Ah, caro brito. Mantente, mantente. A mí, Eva, destácate. Por favor, ayúdame. Dale, destácate. Entonces, mira qué pasa. Yo entiendo que quienes realmente se hacen el daño son ellas, las mujeres. Porque tú ver una foto de X o tal presentadora, comunicadora o influencer del medio, el morbo, ellas lo dan porque las figuras son ellas. De un punto de vista que Ramos lo... ¿Tú decís que se hacen daño? Ellas. Se hacen daño si no fueran mujeres que hacen, o sea, que se la buscaran. Oh. Si es una muchacha de su casa que hace eso, se hizo daño. Porque nadie la toma en serio ya. Pero es que esas muchachas están fichadas todas como que se la buscan. Todas. Bueno, aquí en el medio todas las mujeres dicen que se la buscan todas, pero nosotros no tenemos prueba de eso. Yo sí. Eso es lo que... Ya. ¿Tú tienes? Yo sí. Ah, yo no tengo. Yo personalmente no puedo hablar y emitir un juicio a... Porque así como ellas hacen capture, los tigres que están con ellas también hacen capture y las tiran para el medio. Ahora, me dicen aquí que eso le puede pasar a cualquiera. Sí. ¿A cualquiera que se la busque, sí? No. No. A que una muchacha de su casa, eso no le pasa. Opiniones. Ese tipo es un charlatán. Yo no sé por qué ustedes lo defienden tanto. No, no. Continúa. Ah, David Ortiz. No, ok. No, no creo. Sí, David Ortiz. Bueno. A mí sí me ha... A mí sí... Yo sí he puesto un par de huevo como... Un día por enviarle un buen día a una jeva que estaba tratando de conquistar. Se lo envía a otra gente, muchacho. ¿Pero es que después tiene un buen día? Ah, porque se lo mandó un hombre. Buenos días, mi amor. A un hombre. No, él dijo a otro. Y luego el amigo se emocionó. Pero hay que ver, porque hay unos tigres que mandan y que no vuelve unos días con fotos. Así para yo. Un poco de sin filtro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la Berni. Realmente. Y con lo que dice Amelia también. La mujer tiene que tener dignidad. Ah, no, no. Lo que pasa es que no está actualizado el WhatsApp. ¿Dónde está la Isidro? ¿Se fue con Amelia también? Meñón, pues aquí estamos, eh. Ya tú sabes. Por favor, a la que me está llamando, que me escriba. Que estoy en el aire. Joder, pero... Que me escriba. Que es un programa, que me escriba. Y esto es radio. Y yo me llamo en cámara. Pero ¿cómo tú sabes que es una mujer? Mira. Es un hombre. ¿Ella verdad también? Otra vez. No, y bloquea tú fácilmente. No, la voy a bloquear para que sienta la presión. Ay, María. ¿Qué va a te bloquear nada? ¿Qué va a te bloquear nada? Ah, por eso. Es un pique. Todo estoy en fingidores. ¿Qué? Lo bloquea. Fingidores. Lo bloqueo, por eso. Te puedes bloquear aquí para que tú lo veas. Cuando yo en el camino, la desbloquea. ¿La desbloquea? ¿Yo? Mamá. Ah, mamá. Ey. Y dije que no bajas con vos mujeres. Ay, mi amor. Si estos restaurantes de Nueva York hablaran. Una cosa. Nuevo lío de Honguito. A Honguito ahora se le dictó medida de cohesión consistente en garantía económica, orden de alejamiento e impedimento de salida. Por robacadena. No. A Honguito se le acusa de maltratar a su exnovia de nombre Abigail. Oye eso. Pero mi amor, es que Abigail es como esa puerta. Y Honguito es como su celular. Uy, Dios mío. Entonces explícame. ¿Por qué tú la conoces? La señora es que se parece a Miguel Ortega. Ah, no. A Miguel Ortega no al otro. A Miguel Cepede. Ah, pues ya fue. Tú la estás confundiendo. No, la que fue al programa con él. Que es Miguel Cepede con peluca. Bueno, entonces ahora se le dictó medidas de cohesión a ese muchacho consistente. Tres medidas se le dictaron a él. O sea, ese muchacho en cualquier momento está preso. Pero escúchame una cosa. No va para ir a Roche y ya yo lo voy a sacar. Escúchame una cosa. Hubo un live donde ese muchacho estaba en un live, a Honguito, y llegó la policía. Ajá. Y la policía alegaba que la pareja de él, o la ex pareja, no sé, esa, lo estaba acusando de que él le robó una cadena. Y fueron a buscar los presos para que entregaran la cadena. Entonces tú me estás hablando ahora de otra cosa, de golpes y todo. Ahora yo no entiendo de qué trata este asunto. ¿O es sonido todo? No. Sonido, con fiscalía. Eso no se hace sonido, con fiscalía, no. Con eso no se relaja. Pero es que se habló de un robo de una cadena, ahora está hablando de golpes. Bueno, entonces lo que digo es... La cadena, Alex Diamond, dime, niña. Cumple, Alex, duro. Una cosa. Yo todavía era igualdado. Bueno. A eso siguiera. Yo no. Ale, ale, ale. Es mala voz si no me hicieron ahora. Una cosa. Mira, ahorita ese muchacho cae mal preso. Bueno. Y comienza la gente, que pobre muchacho, pobre muchacho, ¿no? Es demasiado lío que tiene ese carajito. ¿Qué tiene que bajarle? 20 años preso, sale joven todavía, porque es jovencito, no importa. 32 años que me tele. Diablo. 32. ¿Pero acusado de qué? ¿Eh? ¿Pero acusado de qué? Para formarlo ahí en la cárcel. Vamos a dejarle basura al sistema. A ver, ya también. Vamos a dejarle basura. Usted es para ir. Sí, sí, pero perdón. Pero perdón, pero perdón, pero espérate, espérate. Tu pestaña te explota. No, 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 no te quites.